Descargando para el Pinto, ya está en el área, otra vez también el chuleta y también arriba y arbol! Gol! Gol! Gol, de santo lo hizo el chuletito rojo, el servicio del Pitu Cejas, el error en la salida de Yarbrough y un gol Manolo, un gol que puede cambiar la historia el próximo domingo. No, no, lo que vale este gol, un gran error de Yarbrough, no tenía que hacer nada ahí, estaba marcado el chuletita, muy incómodo para rematar y se la juega muy mal. La regañada que le metieron ahí los defensas y en especial Rafa Márquez a Yarbrough, con toda la razón porque es un gol, ya lo decías, que le da vida totalmente.